Ha llegado Navidad, la familia alegre está celebrando noche buena en la paz del santo hogar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está celebrando noche buena en la paz del santo hogar. Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cáscabel, Cáscabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cáscabel, 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 con sus notas de alegría va anunciando él.